Hola, bienvenido a Hormiga TV. Yo soy Adolfo Pestana y te cuento que Apple cerró sus 53 tiendas ubicadas en California, al menos 16 sucursales en el Reino Unido y otras más diseminadas entre Tennessee, Brasil y México debido a los reportes de casos de COVID-19 en ascenso. Este es el segundo cierre importante de las tiendas minoristas de Apple desde que la Tecnológica decidió cerrar sedes en Estados Unidos en abril, también a causa de la pandemia. El repunte de los contagios en las ciudades donde fueron anunciados los cierres es alarmante. En California fue decretado un confinamiento de tres semanas hasta que aumente la disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, mientras que en el Reino Unido se descubrió una nueva C-Pack de rápida propagación. El cierre podría tener un impacto muy negativo en las ganancias de Apple, ya que se produce en una de las épocas más concurridas del año. Sin embargo, la compañía aseguró que se podrán recoger los pedidos realizados en línea y se respetarán las citas programadas de soporte técnico. Con la redacción de Soy Le Rincón yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto puedes comentar, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que disfrutes de todo el contenido de Hormiga TV. Y no te olvides de seguirnos en SoundCloud como Hormiga Radio, para que estés al día con toda la información en el mundo tecnológico. Ya lo sabes, hasta la próxima. ¡Gracias!